Como verán está enloquecida, lo que pasa es que esto viene desde el viernes cuando llegó una orden de la Pájaro diciendo que quería... con una restitución hacia el padre de sus hijos diciendo que querían la restitución, que si ella no se detenía, no se negaba a darlo, no se la llevaban presa, pero si tomaba esa medida se la llevaban presa y allanaban en el domicilio. Pasó que la pudimos convencer con mi papá para que entregaran a los niños con falsas pruebas porque este señor, Jerez Víctor Hugo, que es el padre lamentablemente de mis sobrinos, no le pasa cuota alimentaria hace años y tiene una cuenta en blanco, como dice acá una cuenta en blanco sin pagar hace varios años, y van y se lo dan al padre, siendo que mi hermana se desloma trabajando y si ella no fuera madre no estaría acá en esta situación que está. La marcha la hicimos hoy para que le vuelvan a restituir a mis sobrinos, que son tres, uno de diez, uno de ocho, uno de cinco, son los tres menores. Yo, lamentablemente, y apoyándola, estuve en la situación cuando a ella le arrebataron a los nenes. Los nenes se arrastraban pidiéndole por favor al doctor Mayer, que es de los derechos del niño o una cosa así, que por favor no querían ir con su papá, se arrastraban en el piso con su madre para no irse, y la justicia no hizo nada, la justicia no vio eso. La justicia hasta en el momento que la tenían que bajar del auto para ir con sus padres, no querían. Rocío, tu hermana estaba diciendo que si no podía hablar con la jueza, se iba a encadenar, ¿esto es así? Así es verdad, si no puede hablar con la jueza y si no sale respuesta de acá, hoy inmediatamente para que le vuelvan a restituir los hijos, para que volvamos a tener contacto con ellos, ella se va a encadenar ahí y no va a salir de acá hasta que le dé una respuesta. ¿Cuál ha sido la decisión del juez, además de sacarle a los hijos, ella tiene un régimen de visita? No tiene nada, no tiene contacto, no tiene nada, no tiene nada, no tiene contacto para nada con los nenes. Ni siquiera nosotros que somos los familiares, las tías, no podemos tener contacto porque no nos dejan acercarnos. ¡Hijo, miren lo que hace el hijo de Remil! Encima tiene un camión trabajando para la empresa Hidraco, ¿la empresa Hidraco dónde está? ¿Eh? ¿Qué no son padres los de la empresa Hidraco? ¿Qué no me ayudan a aclarar que ese sinvergüenza trabaja ahí, que tiene un camión propio? ¿Eh? Hace cinco años, señora, que no me da la jota alimentaria, la señora Pájaro le dio la tenencia de mis hijos. El día viernes me los arrebataron de mi domicilio con la policía, frente al doctor Meyer, que el doctor Meyer vio como mis hijos me arrastraban, pero no hice de mi lado. ¡Dónde caracota la justicia! Esa es la justicia de hoy, señores. Esa es la justicia de hoy, la señora Pájaro le entrega a mis hijos, mis chiquitos, que crié toda la vida sinvergüenza, que trabaja en Hidraco y tiene camiones propios, Víctor Hugo Jerez, señores, que no cumple ni con una fota alimentaria, y me hizo una denuncia falsa, y la señora no fue culo de investigar antes de sacarme a mis chiquitos, como me los arrebató el día viernes, ¿eh? Delante, delante del cuento, el señor Meyer, el señor Meyer pidió, dio toda la súplica de mis hijos para no irse, y yo le doy el día viernes que no veo a mis chiquitos que crié toda la vida. ¡Bajaros este cargo, carajo, de una buena vez!